Ok, la vez pasada terminamos de ver la fase de la subgigante en la que las estrellas dejan la sequencia principal. Tanto para recordarse el tiempo, la secuencia principal, pero ahora estamos entre los 10 a los 6 años, 10 a los 12 años, dependiendo de la masa. Esta descripción es una buena parte más para la estrella de masa chica o intermedia, porque veremos que la estrella masiva tiene una evolución bastante rápida, un movimiento bastante rápido y también con poca variación en luminosidad. Entonces, más tiempo bastante largo, en su caso, 10 a la 10 para arriba. El tiempo de la subgigante, la subgigante, la subgigante, es bastante rápido, 10 a los 3 años. Y ahora vamos a ver lo que pasa después. Y ahora vamos a ver lo que pasa con la fase de la gigante roca. O lo que se llama el Red Giant Bridge, la rama de la gigante roca. Que tiene un tiempo de vida más o menos bastante largo, 10 a los 8 años. Largo, desde nuestro punto de vista, pero se van a considerar unas estrellas que están en la secuencia principal de un 10 a la 10, en un centésimo de subgigas. Y, en proporción a la secuencia principal, es bastante rápida, en realidad. La situación de consecuencia, lo que hemos visto, tenemos el núcleo con un sviluppo, acá hemos pasado, hemos consumido todo el hidrógeno, y tenemos entonces este núcleo del... Habíamos visto que si la masa del core, respecto a la masa del total, basta que sea menor de un cierto valor, que depende de la composición del nivel y la composición del core. Hasta acá va todo bien, cuando es mayor, el core centro es isotherma, la presión externa del nivel es demasiado para la presión que logra ejecutar, y comienza a contraerse. De consecuencia, tenemos todo el movimiento de la estrella en la composición, esto porque el core se contrae, de consecuencia se contrae y se calienta. L'inviluppo se expande y se enfria, el fuerte gradiente de temperatura entra en función de la composición, y más la composición se expande en el involucro, entonces más la estrella diventa convictiva, más... Lo que tengo es que... Que lo que tengo es que... Que lo tengo es que... El diagramma... La temperatura de la luminosidad... La estrella va hacia la via de las las leyes. Y el amasumen es una unidad bastante constante. aumenta ligamente al comienzo, y llega a lo que es la base de la rama del alcalde, que es la intersección con la línea de Ayashi. De consecuencia es un proceso, como he mencionado, prácticamente opuesto a lo que ha pasado antes en la sequencia. En la sequencia la estrella bajaba con la línea de Ayashi, terminaba de ser convictiva, y más era menos convictiva, más moría de la radiación y iba hacia atrás. Ahora tenemos esto, el evolución pasa de ser radiación, pasa siempre más convictiva y después veremos que irá subiendo con la línea de Ayashi. ¿Qué pasa con las estrellas que tienen ya en el grupo convictivo? En realidad, como he mencionado antes, simplemente están ya muy cerca de la línea de Ayashi, de consecuencia no es que se mueve muchísimo. O están ya arriba de la línea de Ayashi, o son muy cerca, porque la línea de Ayashi me da exactamente el lugar de las estrellas que son completamente convictivas. Y de consecuencia, o menos convictivas son, más se mueven a la izquierda hacia la temperatura mayor. Como he mencionado, no puede ir a la temperatura interior, porque si no, la convección se activa aún más fuerte, porque el gradiente aumenta, y de consecuencia lleva el calor a la superficie, recalentando la superficie, que se reajusta hasta exactamente la línea de Ayashi, o un poco más, a la temperatura mayor. Y de consecuencia, ahora vamos a tener esta situación de las estrellas con el cuerpo que se está contraendo y el movimiento que se espalza. Por esta situación, vamos a tener una gigante roca, literalmente gigante, generalmente son un rayo alrededor de los cento, de un centenar, que depende un poco de su altura. De los rayos solares y de lo que va a pasar exactamente con el sol. El sol, en gigante roja, llegará como superpista hasta nosotros, hasta la órbita de la Tierra. El sol, en gigante roja, que hace un horario en un cálculo, rayos solares 100 mil kilómetros, unidad astronómica 150 millones, son 200 rayos solares. El cor se calienta, se contrae y se calienta, eso quiere decir que se mueve a temperaturas mayores y densidad mayores. Cosa comporta que antes de la situación de la reacción nuclear estaba solo posible en el centro, moviéndose el centro a temperatura mayor y densidad mayor, la situación es que la temperatura necesaria para la reacción nuclear se mueve y es posible en la zona esterna del cuerpo. Esto causa que la reacción nuclear del quemamiento del hidrofino comienza a ativarse, se encende, como se dice, y una shell afuera del corda aérea. De consecuencia tenemos, esto pasa en la parte del subgigante, y se encende y de consecuencia tengo dos efectos. Uno, la shell transforma hidrógeno en helio que se va a acumular arriba del corda de helio y de consecuencia sube de masa y va a contraerse aún más, calentándose aún más. Del otro, la shell de hidrógeno en este caso, siendo que es muy cercana a temperatura bastante elevada, porque el corda ahora no ha pasado, no ha decenas de millones de kelvin, de consecuencia las shells en generaciones que se presentan en donde son 20, 30 o más, 40 millones de kelvin, va a cruz tener, es muy eficiente, produce una gran cantidad de energía y de consecuencia emiten el involucro aún más en energía que causa la expansión que se va a mover en la rama gigante, que la estrella comienza a expandirse aún más. Y además aumenta la velocidad. Lo que pasa es que el gas, el involucro, se expande, de consecuencia se enfria, de consecuencia... Nosotros sabemos que antes el involucro era esta posición, entonces es la clásica situación donde la opacidad decrece con la temperatura, mas siendo que la temperatura baja y se enfria, tenemos que la opacidad aumenta. Además, con la shell en función, vamos a tener un aumento de la velocidad y de consecuencia tenemos una fuerte interacción entre la radiación y el material del involucro. Y esto, de consecuencia, teniendo que la luminosidad y la capacidad crecen, quiere decir que el nuestro límite del interdendido comienza a ser siempre más cercano al límite para el equilibrio y, de consecuencia, mucha materia interactúa y es enfocada a polera. De hecho, los gigantes y rocas son caracterizados por fuertes ventos estelares con bastante fuerte pérdidas de masa. Otro hecho, como se decía, la estrella se pone presso la línea de hayashi, correspondiente para su masa, y eso quiere decir que la estrella es convictiva. De consecuencia, lo que tenemos es un coro de elio que se está contrariendo, a fuera una shell que transforma el hidrófino en elio es un nivel muy extenso donde hay una fuerte confección. La confección, más que se pone en el ramo de la gigante, penetra siempre más hasta llegar a la proximidad de la shell de hidrófino, el cascarón de hidrófino, donde hay la temperatura muy alta debido a que hay una fuerte producción de energía, y de consecuencia, uno, dos efectos, remescola completamente la composición del individuo, tenéndolo uniforme. Segundo, entonces, cada elemento puede haber un poco consumido anteriormente, y si acerca siempre más, entonces, obviamente la shell no es que hay la reacción de hidrófino acá y que puede decae. Decae bastante rápidamente donde se funciona, simplemente porque el ciclo Cien y Cien y O son muy independientes de la temperatura. La temperatura, la nu, que es... no, 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 no. De consecuencia, la confección penetra, llega a la shell de hidrófino y lleva algunos elementos de la producción del residuo, y lleva el clima de hidrófino a la superficie. Y esto es lo que se llama el primer hidrófino. Que cosa comporta? Que logramo a ver en superficie. Que logramo a ver en superficie. Se nota, tenemos el cordelio, la shell que va de hidrófino, trasforma el hidrógeno en elio y en diluco después hay la confección que penetra muchísimo y en aquel sin corpos son en la segunda principal como cuando va en precisamente el giant hay un cor que no está operando la shell de hidrógeno y la confección que penetra hasta llegar y recuperar por ejemplo es el ejemplo por la sincrona solar donde anteriormente el cor era bastante más tenso y había una la parte de mucho al cuerpo objetivo era bastante amplia más del donde estaba consumiendo de consegüenza cuando baja llega a una zona donde hay ya un poco de procesado pero también en el otro ahí es como se acerca mucho a la célula de hidrógeno para tocarla le permite de llevar algunos cosa se entiende en particular nos cambia la composición de carbonio y nitrógeno que hemos visto que la cn o cambia estos elementos la composición de lo de los elementos debido a la no tengo acá pero tenemos a causa de la cn o tenemos un cambio dentro de la composición es de los varios elementos porque se activa que solamente hay un aumento del 14 y un cambio el relativo para el carbonio 2 la confección lleva esto y no podemos lograr a ver esto cambio no es muchísimo veremos más adelante que hay otro elemento de la superfície que eso no cambia bastante más ahora hay una distinción que se tiene que ser hecha pelle de masa intermedia entonces arriba de las dos masas solares y con el dios se agranda hasta llegar a la temperatura necesaria se comprime a la estructura normalmente necesaria a los 100 millones de grados para activar la reacción ocular del helio y de consecuencia no hay la contradicción no hay un problema de consecuencia la estrella ha un comportamiento que no se aleja mucho se mueve hacia la media y así sube levemente pero se que no se aleja y después se encendió el helio y en este núcleo que es un lugar de gas ideales que pasa en vez para la teña de masa chica pasa que el coro comienza a el machico se contrae y se caliente se contrae tanto hasta que el el núcleo sube de temperatura y de densidad hasta que entra dentro de la zona de degeneración lo que pasa es que lo que pasa es que en un cierto periodo cuando entra precisamente a la base de la rama de la grande roca la estrella de masa chica el coro contraendose sube demasiado sube de densidad y entra en crimen de degenerado el crimen de degenerado comporta de consecuencia que la presión a la superficie cambia el comportamiento de hecho antes habíamos visto que la presión del individuo más o menos ejercitaba una que era como m3 a la quarta ahora que lo que ejercita el coro es un cappa pero 5 tercios le vamos a sustituir ro con lo de coro la media que 5 subo r esto va a ser como 5 la n a las 5 tercios por r a las 5 de consecuencia podemos ver que comportamiento va a la presión al equilibrio dipende ahora que lo que ejercita el coro en barrio un poco menos con como comportamiento y respeto a simple gas ideales que lo que causa es que de consecuencia la en este caso la nube de los electrones de generada bloquea la contracción porque él es necesario mucha más energía para y contraerlo para aumentar la densidad esto porque como hemos visto el efecto cuantístico quiere decir localizar más a la partícula entonces tengo que moverla aún más de consecuencia para y hacer contraer el aumentar el núcleo y subir la temperatura necesito entregar bastante energía a los electrones para tener energía más alta de consecuencia absorbe se puede decir parte de esta energía la diferencia que me causa que mientras en gas ideal para obtener la fusión del helio la mayor la la base ya en google de 0.3, masa solar. De consecuencia, habíamos visto que cuando la masa del core del punto uno comienza la contracción, fácilmente está haciendo un poco más, porque la masa intermedia tiene la inversión grafica, porque tiene un core bastante más construido debido a la convección más gruesa. De consecuencia, se mueve rápidamente, tiene 0.3 masa solar en el core y encende la fusión del aire. La masa chica, en vez, lo tiene bastante más chica, necesitan más tiempo para llegar y se transforman en gas degenerado. En gas degenerado, la masa del core para activar el aire nucleares y el 0.5 masa solar. Lo habíamos mencionado anteriormente. Quello que obtengo, de consecuencia, es que la estrella se baja, llega acá y no tiene la posibilidad de descender. De consecuencia, la scella de hidrófino va adelante, consuma el hidrófino, transforma el hidrófino, transforma en helio y lo acumula arriba del core degenerado de gas, de gas electrónico degenerado. Por ejemplo, los iones se quedan en gas ideales, pero los electrones hacen una fuerte presión y de consecuencia no es posible comprimir. Con el tiempo, lo que pasa es que el core crece siempre más. Se contrae, aumenta la temperatura, de consecuencia calienta la parte esterna y contraendose, se expande el hidrófino y la estrella se mueve arriba de la línea de yashi, que termina poco de climb, que escala la línea de yashi y se mueve, por lo que pasa todo, la rama de la gigante roca. Muoviendose, como hace parte de los residuos del ciclo CNCDO a la superficie. Más que todo, la confección, lo que hace es penetrar dentro, llevando material consumido, lleva material nuevo. Entonces, enriquece es exactamente la parte arriba de la célula de hidrófino, que se está muoviendo hacia fuera. Antes se está muoviendo en un ambiente ya un poco consumido, entonces se mueve con una cierta velocidad y la estrella suma. Cuando llega a la zona donde hay la confección, hay material nuevo, de consecuencia la scella se separa por un cierto periodo. Hay un reacesto, de hecho en realidad suminivamente baja y comienza a subir. Quello que obtenemos, de consecuencia, mientras generalmente se mueve bastante velozamente, recuerdo, con diez a los ocho años respecto a diez a las diez, esto dura un porcento de la vida en seguintas principales. Quello que obtenemos, de consecuencia, es que las estrellas suben, tiene un momento de pausa y luego comienza. ¿Qué pasa? Lo puedo hacer precisamente acá, si subo, bajo y resubo, acá lo veo más grueso. Quello que obtenemos es exactamente que a un cierto punto, en la parte no muy alta de la rama gigante, tengo una sovradensidad estrella que se llama red bump, que es donde las estrellas de masa chica tiene este momento de paro en su climbing, en su escalar la rama gigante. Cuidado, hay un otro sovradensidad que se llama red clamp. Y el red clamp está conectado con una estrella de masa superior a una masa solar, generalmente a las estrellas de masa intermedia. Que es donde la estrella de masa, de esta masa, muy metálico, queman el aire. No es la misma cosa. De hecho, no es la misma cosa que lo veremos después de la rama horizontal. Es la correspectiva, pero son masas mediamente diferentes. De consecuencia, podemos ya ver la diferencia. Para estrellas de masa intermedia es suficiente punto 3, de consecuencia, la estrellas de masa intermedia se mueven a la rama gigante, puede ser después un poco o casi indirectamente. Si llegan acá, tienen la masa suficiente para indescar la reacción nuclear del helio y se quedan en este lugar. La telemassa chica, en vez, llegan con la masa menor de punto 5, que es necesaria para encender. De hecho, por ejemplo, el solar va a tener algún punto 2 menor. De consecuencia, necesitan acumular, en grande, aumentar la masa del cobre. Y van subiendo siempre más arriba, arriba y arriba. En contemporánea, como decía, van a tener un grupo bien espanso, es frío. Esto causa una fuerte opacidad y, de consecuencia, una fuerte interacción con la radiación, que es bastante fuerte. Estamos hablando que la estrella, finalmente, el rama gigante tiene mil veces la unidad del sol. Estamos hablando de estrellas de tipo solar. De consecuencia, el sol aumenta de mil veces su luminosidad. El ínvilupo en masa opaca y la fuerte interacción de masa. De consecuencia, la dos competencias entre las dos partes. Porque en parte, el ínvilupo es frío formado de la scega de hidróquilo en helio para aumentar la masa del cobre. En parte, la luminosidad elimina el estado más externo del individuo con el vento solar, que no es exactamente muchísimo, pero estamos siempre unos mil, diez mil veces más fuertes del vento que el sol ha tenido su sequencia principal. Hablando de diez a las nueve masas solares por año. Que lo que obtengo, además, es que yo tengo un cor de género muy dentro de la seguridad. Estamos, recuerdo, estamos hablando de densidad que superan, no, diez a las cinco, generalmente están que diez a las seis grandes por centímetro cúbico. El agua es uno. Tenemos una fuerte densidad, una temperatura bien elevada, porque necesito que la temperatura llegue hasta los diez a las ocho. Pero, si la temperatura es muy elevada, la radiación está presente, termalizada con el gas, quiere decir que tiene una energía de los botones muy elevada. De consecuencia, tenemos botones muy energéticos que interactúan con una materia muy densa. Mis interacciones son muy fáciles y tenemos fuertes producciones, por ejemplo, de parejas, más estocados de neutrinos. Porque hasta que produco electrones no es tan un problema. Aunque no es tan sencillo, porque los electrones producidos tienen que ser, tener energía bastante elevada para poder entrar en la artística de TEMIRAC. De acuerdo, todos los niveles energéticos más bajos son ocupados. De consecuencia, si no se logra, si la interacción no puede producirme una pareja con energía suficientemente, esto no pasa. Con lo que no hay problema es producir neutrinos. Los neutrinos se escapan rápidamente y, obviamente, donde hay más producción de neutrinos, donde la temperatura es más elevada y más densa. De consecuencia, al centro del coro va a tener una fuerte producción de neutrinos. Que me causa que la temperatura, en realidad, al centro no es la parte, no es donde hay más alta. Hay una temperatura que sube y después rebaca. En vez de tener, como es clasicamente, nuestro tratamiento así, a causa que el centro, desde el centro hacia afuera, basicamente al centro, tengo una fuerte perda de energía por neutrino, entonces es fría. Que lo que obtengo es que mi temperatura máxima es más o menos a 0.25 Más solar. Y eso será particular, porque la consecuencia es que las reacciones nucleares, cuando comenzarán a activarse, no se reaccionerán en el centro, realmente, pero en una zona, una scella, un poco más esterna. Entonces, estamos en esta situación. Tenemos un programa gigante, la estrella se mueve, sube, 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 sube. La shella de hidrógeno del tiempo siempre hay este consumo. Transforma el hidrógeno en helio y lleva a crecer la masa. Cuando la masa del núcleo llega a 0.5 de masas solares, llegamos a una temperatura suficiente para encender, digamos, a unos 100 millones de calor. ¿Qué pasa? Masa chica necesita llevar a 0.5 masas solares del cuerpo. 0.5, digamos, para una masa, el limite de la masa del núcleo es decir que ya es un 25% de la masa total inicial. Entonces, necesitamos un cierto tiempo para llegar. La masa más chica es más. ¿Cosa comporta? Toda la estrella de masa chica encende el helio en un core de 0.5 masas solares. Quiere decir que son todos, desde la extensión del helio, pasan en las mismas condiciones físicas. Además, esto porque el core aún fue la masa y el involucro, con lo que ha pasado, ha perdido bastante masa. De consecuencia, no fácilmente las estrellas, no lo que se llama el tip, la cima del Red Giant Branch, vamos a tener que las estrellas son prácticamente casi iguales, porque el core es igual para todos. El involucro hay, pero generalmente no es nunca muy masivo, unos décimos de masa solar. Y eso aporta a lo que está hablando del límite interno de la masa chica, entre estrella de masa chica y la masa más chica, que es de 0.7. Esto es porque una estrella, que más o menos tiene una masa inferior inicial, de 0.7 masas solares, entra en la rama gigante, sube, pero nunca logra llegar a la cima, al tip del Red Giant Branch. Esto es porque el vento solar desperde la parte más externa y, de consecuencia, lleva a que no logra acumular bastante masa en el cuerpo para llegar a ver el punto 5. Esto se termina poco abajo y, de consecuencia, lo que tendrá es que la estrella va adelante, el vento solar hay la scella que continúa, el vento solar termina de eliminar la parte externa y la estrella simplemente se irá moviéndose, porque el vento solar elimina el nivel de lupo y, de consecuencia, expone siempre más los tratos más internos, que son más cálidos, porque hay un núcleo que no es a los 100 millones, pero poco menos. Son varias decenas, decenas de millones de kilómetros. La scella, abajo la scella de hidrógeno que se está consumando, es siempre más expuesta hasta que no hay más materiales. Y lo que obtengo es que la estrella pierde los tratos bastante, comienza a causar iguales, se mueve hacia la realidad es un poco más bajo que hay. Porque la estrella mantica en esta parte. se mueve hacia la estrella hasta a... a depositarse en la sequencia de la nana blanca, como en la nana blanca de Helio. La estrella de la estrella inferiore a 0,5, 0,3, en la masa solare, direttamente se consuman en la sequencia principal todo, se transforman casi internamente en una estrella de Helio, que se contraen, se transforman en un grato degenerado, y entran en la parte más baja de la nana blanca. Praticamente la estrella inferiore a 0,7 en masa solare hay una evolución muy mínima. A 0,5 prácticamente nada, porque son una estrella que son ya próximas a la línea de Iashi, y de consecuencia consuman, con la convección se consuman completamente. Además, aquellas que son casi completamente convectivas con la evolución del tiempo, se ponen aún más convectivas, entonces se forman prácticamente totalmente convectivas, y esos tipos entran directamente. Ahora vamos a ver las otras. Las estrellas que son masa chica, mayor de 0,7, pero menor de 2, y la evolución en parte también es en la masa intermedia entre 2 y 8 y 10. De consecuencia, lo que obtengo es que, como les decía, la estrella llega a 0,5, y la estrella son prácticamente todos iguales, De consecuencia, las líneas del espectro son muy importantes, es más metálico, más los efectos son los elementos del espectro, de nuestra estrella, del color, y de consecuencia sacan más materiales, que se pone más frío, si no lo pueden ver, sube y va hacia la temperatura más baja. De consecuencia, aún más, la ionización es menor, de consecuencia es más fácil tener líneas. No, 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 no. De hecho, si voy a ver, a segunda cantidad de metales, la red de lembranches se pone siempre a colores más rojos, temperaturas realmente más bajas, y de consecuencia el TIP no es tanto así uniforme, pero depende también un poco de la metalesidad presente. Sin embargo, lo que nos interesa es que llegamos acá. En el núcleo, vamos a tener que llega a los 10, a los 8, que la red de lembranches se encenden. Como hemos visto, en gas degenerado, las relaciones nucleares son inestables. Si se encenden las relaciones nucleares, tenemos uranúes. Es exactamente lo que pasa. Entonces, el helio se encenden, como hemos visto, no del centro al centro, sino del centro, sino del centro, sino del centro. Esto es porque la temperatura más alta no es del centro, sino del centro, sino del centro. Lo que obtengo es que las relaciones nucleares parten, producen energía, calientan el gas. La ecuación de estado no depende de la temperatura, de consecuencia no hay extracción. De consecuencia, la temperatura crece y la dependencia, la nu, para el helio, estamos a alrededor de lo 30-40, depende un poco de la temperatura. De consecuencia, la creación crece y la temperatura crece y hay esta enorme producción de energía. Esto va adelante hasta que no hay la remoción de la degeneración. ¿Qué pasa? Que exactamente, en práctica, hay una pequeña explosión, de hecho, es lo que se llama el helio en flash. Esto porque hay, a causa de la degeneración, el helio se encende de manera explosiva. Hay una fuerte producción inicial de energía, que es transferida al gas para la nueva degeneración. Y después, la evolución. ¿Cuánto es esta energía producida? Mucha. Mucha. La luminosidad nuclear producida por el helio en flash se habla de 10 a la 9, 10 a la 12 in metasolata. Si hace un cálculo, la magnitud visual del helio en flash es menos 20,9. El sol es 476. Se hace la diferencia, viene más o menos de 25. De consecuencia, la galaxia tiene una velocidad más o menos de 10 a la 10. Unas estrellas. Una estrella, cuando hace el helio en flash, produce tanta energía cuanto lo que produce en una tercera galaxia. Con lo que nosotros vemos, esta energía nuclear producida, la energía que nosotros observamos, es solo 10 a la 13. Unas estrellas. Unas estrellas. La energía. La energía. La energía. La energía. Todo esto, me reponen en su estado energético, es ponerlo acá, es decir, aumentar sensibilmente su energía. Y toda esta enorme energía, que estamos hablando de billardos de energías solares, para la luz del sol, toda esa energía va a remover la degeneración. Removida la degeneración, lo que tengo, de consecuencia, es de nuevo el tipo gas ideal, de consecuencia, el gas se expande, porque la presión precisamente ve la temperatura, de consecuencia crece, causa una expansión del gas que se enfria y el movimiento se collapse, de consecuencia, también porque causando una expansión, especialmente en la parte externa, le baja un poco la temperatura, el ácido hidrógeno, y de consecuencia, la estrella se mueve de la sequencia principal, del tipo de la rama orizzontal al tipo de la rama del canteroca, al rama orizzontal, donde va a llamarlo leo. Por la masa chica tenemos que de acá pasa directamente, por, como mencionamos, la estrella de masa intermedia, en realidad, las estrellas suben para la rama del canteroca, llegan al punto 3 de la masa escolar en el centro y queman, están acá, paradas bastante en la cercanía del rey de Iombrero. De consecuencia, La estrella, la estrella, la estrella, la estrella de Iombrero, termina y se pasa a la rama orizzontal, la rama orizzontal porque la estrella chica se pone en el visibile, tiene casi todo perfectamente la misma luminosidad, se ponían en esta parte horizontal del gráfico color manito la rama horizontal sostanzialmente tiene una característica bastante similar esto porque la estrella tiene prácticamente una sensación similar la estrella de masa chica tiene son prácticamente todos iguales porque la masa del coro es la misma la única cosa que me cambia son la parte de la del involucro que es siendo que la única cosa que cambia exactamente con lo que me cambia quello che observa de consecuencia vamos a tener que la la estrellas tienen la deferencia en la temperatura effettiva depende bastante del individuo el individuo influye dipendendo de varios uno de la masa más emasivo más observando menos el estado más profundo y de consecuencia menos cálido de consecuencia tendremos que la estrella que tiene el individuo más delgado se encontrará en la parte más cálida la estrella que están quemando el helio con un grupo más grueso lo vamos a ver en la parte más fría la otra es la metalicidad que incluye sobre el mencionado de su espectro elimina parte del espectro azul con el rojo de hecho se puede observar que fácilmente en cúmulos globulares que tienen una metalidad más alta son poblados principalmente en la parte rosa del de la rama horizontal mientras que fue lo menos metálico junto a la parte azul otro depende también de la cantidad de helio al comienzo la y la fracción de masa de helio inicial porque más la cantidad de la cantidad de la cantidad de helio que estaba en el comienzo más es también la masa del que se va a formar del cordelio y también el individuo tiene mil el coro en la estrella de la rama horizontal siendo que el coro está quemando el helio y el que es tiene una dependencia con la temperatura muy elevada quiere decir que vamos a tener una fuerte dependencia con la temperatura la temperatura es alta hay una fuerte producción que contribuye a tener temperatura alta menos afuera de consecuencia el gradiente en el coro va a ser bastante fuerte de consecuencia tenemos que el coro en el… con el coro en el coro de la fase de la rama horizontal es conflictivo mientras el involucro externo a causa del cambio que es el coro de la fuerza compacto va a ser la atleta y la propiedad de consecuencia al contrario de que lo que se tenía antes que en la rama gigante generamos un corte radiativo, isoterma, casi, no es exactamente isoterma por el hecho del neutrino, sino, recuerdo, el corte es un rama gigante en el degenerado, quiere decir que el gas de género tiene una fuerte capacidad de conducción, de consecuencia, no tendría perfectamente el bien isoterma. De contrario, siendo que el neutrino pierde, hay un flujo de energía, de transporte de energía, desde la parte afuera hacia afuera del core y hacia el interno, porque el interno es el más sencillo. Lo que tengo, de consecuencia, la NU es muy elevada, sea en el core, por la fusión del helio, sea en la scella de hidrófilo que tenemos afuera del core que está produciendo el CNO, de consecuencia, en estas dos partes tenemos la convección, y además la fusión del helio es bastante bien concentrada en el centro. Esto porque, no que afuera no pasa, pero teniendo una fuerte dependencia de temperatura, la mayor parte de la fusión es concentrada en la parte de más alta temperatura. Lo que, de consecuencia, vamos obteniendo, es que se había visto el H, una parte donde hay la fusión del helio en carbono y oxígeno, el core del helio, arriba de esto, vamos obtener con la convección, arriba de esto vamos a obtener la scella de hidrófilo, con la parte externa, que es mi rama orizzontal, que es agitiva, no es convectiva, pero también de una parte externa y esta es la característica del helio en el helio en el hidrófilo que se transforma en helio en el hidrófilo que en este caso no es muy grueso respecto al helio en el hidrófilo. Lo que tengo es que, de consecuencia, después un poco de la parte central se forma esto con el carbonio, y en el tiempo también carbonio y oxígeno. Simplemente, exactamente lo que ha pasado al final de la sequencia principal, donde hay el protón en el core, se forma un core de carbonio que comienza a contraerse y la estrella regresa a evolucionar hacia la línea de agliacci y, de consecuencia, el hidrófilo se expande y vamos a obtener la varia, el core de carbonio y oxígeno, una shell que está quemando el helio, una shell que está quemando el hidrófilo y mi vivo un poco espanso. Si. 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 esta parte, no vamos a tener la suya estrella cruz, mientras la estrella menos metálica necesitan llegan hasta la parte más estrena y de consecuencia hay estrella que pasan para la... vándo en celidad y son... más... son estandes y van a pulsar. En realidad son aquellas más ácida, como he visto acá también la más intermedia llegan a su rama gigante, pero no se mueven mucho y después se mueven, se quedan cerca o se mueven así, similmente, para en su rama horizontal, disponiéndose a la segunda de las características de la para la densidad de el veloco y así. Y también ellos cruzan la banda de estabilidad creando lo que se llama la sepedes. Acá son sepedes dos porque son esta parte, pero tenemos la sepedes de tipo 1, son la... ah sí, son las estrellas de masa intermedia que cruzan la banda de estabilidad. Ahora, ¿qué pasa? La realidad tiene esta característica. Son prácticamente muy similares entre ellos porque, como hemos visto, las estrellas de masa chica son muy muy similares. L'unica cosa que cambia es, obviamente, la masa de... 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 poca... 1, 2 masa solare. No cambia mucho. Es... es... Ahora, si nos quedamos en esta situación, de consecuencia, cuando empezamos a ver la evolución, las estrellas entran, como hemos visto, suben para la rama gigante, tra el giant tip, alien flash, baja, el core se expande, el grupo se contrae y va en la rama horizontal, poniéndose dependiendo de su carácter. Cuando en el centro se produce un core de carbonio, la estrella comienza a... el core a contraerse, similmente adelante, y la estrella regresa a tener el camino hacia atrás. Y va, de consecuencia, el... en el freshmenha, el grupo se expande, se afmiida, se aflia, abajo hay la... afuera y el muy frío, dentro hay las scello de hidrófeno que está quemando, de consecuencia... un fuerte gradiente de temperatura, superadiabatico, entra en la convicción. Y se acerca de nuevo la rama de la línea de Hayashi, y se acerca asintoticamente la rama de la gran perota. Y esto es porque se llama parte de la asintotica de la rama de la gigante asintotica. Esto es porque la estrella, como se van a ver acá, se van a poner en una parte bastante paralela, muy cercana a la gigante roja. En la gigante roja, en la asintotica de la gran perota, la gigante asintotica, vamos a tener esta situación. Vamos a tener un núcleo de carbono de oxígeno, una cierta cantidad de helio, con una shell arriba que está quemando el helio. No, es que no, es que no, es que no. Tenemos el carbono de oxígeno, tenemos la parte de helio, y la shell a K, obviamente, K es helio, y K es el helio, que se transforma el carbono de oxígeno. Arriba de la shell de la parte de helio, hay la shell que transforma el hidrófilo en helio y después tenemos el grito. No, me sale muy bien el secuario, solamente. Como he mencionado, vamos a tener de nuevo una convección. La convección de consecuencia penetra. A causa de la expansión, la shell de hidrófilo se enfria, entonces se bloquea liviamente la producción. La convección, en este caso, la convección penetra muy profundamente y llega a pasar completamente e incluye también la parte donde era la shell del hidrófilo, ligando casi a la shell que está quemando el helio. Estos son todos los demás efectos de la japa, el segundo, el casero. En este caso, vamos a tener que haber un experimento mucho más profundo, mucho más completo con la parte de la masa interna y de consecuencia la química del hidrófilo cambia drasticamente. De hecho, solo mirando, si miramos un espectro, una speña, un gran giant branch o una situación de giant branch, podemos distinguir fácilmente mirando la composición es porque la speña en el sintético de giant branch tendrá una composición mucho más cambiada por la presencia de un aumento de nitrógeno, la abundancia del carbón viene cambiada, eso porque hemos llevado bien profundamente y el resultado de la química del hidrófilo. Esto hay los varines, la steña se eleva y después podemos ver que tiene toda esta estructura un poco particolare. Esto porque tenemos la estrella, va a pasar por la que se llama la pulsación termal. Tenemos esta estructura, que tal vez es mejor escribirla en esta manera. Tenemos un core de carbono elio, la shell de elio, un estrado de elio, la shell de hidrófilo, y que tiene bastante hidrófilo, que está además en confezión. Adiós la confezión es un poco presente en la shell o en la varia shell. La 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 adelante transforma el hélio dallo strato de hélio en carbón esto es bien eficiente porque a temperatura elevadas tiene la producción de energía tiene una fuerte temperatura de consecuencia trabaja fuertemente y a un cierto punto termina por casi en determinar todo el hélio presente produciendo paralela de hidrófilo de conseguinte no habiendo más material la shell del hélio separa y se interrumpen momentaneamente la producción de energía esto aumentando la masa del coro de carbono posible y en el mientras que lo que pasa es que la shell de hidrófilo continua su procedimiento a quemar el hidrófilo para formar el hélio e ad aumentar el material acumular materiales en el estrado de él sin pero se la shell del hélio se apaga y el estrado acá no tiene más fuerte función de energía de consecuencia la única cosa es que la energía y se sale de consecuencia se enfriamente se comprime resume la temperatura la shell del hélio se ha repoblato por la shell de hidrófilo y de consecuencia regresamos a tener condiciones para quemar el hélio que pasa la shell del hélio tiene dos características uno e quell hélio producido para la shell de hidrófilo y de consecuencia en realidad hay un coro de hélio que esta parte es bastante bien delgada la shell donde se encende el hélio es exactamente en la parte más interna y bastante delgada tenemos una shell delgada con reacción nuclear hemos visto anteriormente en la parte de teoría que esta es una situación de estabilidad del dinámica más que no estabilidad de protección de hidrófilo de hidrófilo nucleares que lo que comporta de consecuencia que la shell se encende e encende en manera explosiva técnicamente inestable la que lo que tengo es que rápidamente la producción de energía nuclear la mitad nuclear crece de mucho llega de nuevo el hélio flash era 10 a la 9 10 a la 12 y en este caso se llega a un 10 a la 8 una fuerte producción de energía hay mucha temperatura la la calidad delgada no es que no reacciona reacciona obviamente siendo que delgada se expande no logra aumentar mucho su volumen de consecuencia la selva de la temperatura la temperatura no decae rapidamente crece muchísimo cuando la expansión continua a un cierto punto se expande bastante causando la expansión esta empuja todos los estados superiores que van a expandirse y enfriarse que pasa que de consecuencia las la selva de la selva de hidrófilo se para se interrumpen quenches en inglés la selva de hidrófilo se apaga y de consecuencia la la selva de hidrófilo se extrae hacia afuera la además la convicción externa puede penetrar la selva de hidrófilo se extrae hacia afuera la selva de hidrófilo y la selva de hidrófilo y el que produce toda una serie de neutrones como hemos visto en los varios procesos hay la fusión que es que produce perfectamente carbonio y oxígeno pero tenemos toda una serie de reacciones colaterales que me producen neutrones que su gente tengo toda una serie de procesos S porque la producción de neutrones está mas no es tan rápida de consecuencia hay toda una serie de procesos además se expanden bastante pueden llevar también elementos como el carbonio a la condición externa que lo lleva a la superficie pero expandendose la selva de muovendose de la selva de helio hacia afuera calienta el material arriba de consecuencia recalienta la selva de la parte donde hay hidrófilo hasta la temperatura necesaria que se reincende y de consecuencia reparte el sitio la selva de helio va adelante hasta que no está consumiendo todo el sueño y tenemos el cierre del ciclo lo que pasa es que me interesa en la estrella de la rama asintótica tenemos toda esta alternanza entre la producción de energía de parte de la selva de helio la selva de hidrófilo causando continuas expansiones y contracciones de la parte arriba del coro del carbonio oxígeno estos digamos pasa rápidamente entre comillas porque son diez a la dos desde hace tres años entonces una cierta punto de vista nuestro mismo una estrella bastante rápida que lo que obtengo es de consecuencia que la estrella tiene varias respiro que se expande se recontrae cada vez en dieta material hacia afuera data la fuerte energía que se ha producido la en este tipo de estrella de la sintótica tienen un soncate data para un fuerte evento qué hasta con lo que se llama un superveno generalmente en la parte de la fase iniciales se tiene una 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 pérdida de masa que depende obviamente de la luminosidad inversamente de la de la masa de las estrellas porque más fuerte la más fuerte la más alta la masa más es necesario energía para vencer el potencial gravitacional y también crece la pérdida de masa con rayos de estrellas porque más grande más hay superficie pero linealmente en total la pérdida de masa varía linealmente con un estado de radio inversamente con la masa de las estrellas generalmente se habla a punto de pérdida de masa de 10 a la menos 4 10 a la menos 9 masas solares por año que es comparado con 10 a la menos 14 del sol en secuencia principal en la normalidad la fase finales en realidad es posibilitado a la frecuencia principal a lo que se llama un supervento que realmente al 2 de la 10 a la menos 4 10 menos 4 masas solares por año quiere decir que en el arco de mil años pierde un décimo de masa solar que es una enormidad recuerdo la estrella presente en la masa chica generalmente no tiene una masa mucho mayor de 0.7 y el núcleo tiene la mayor parte de la masa que es el día de la masa del núcleo de 0.5 de conseguenza es una fase que también no dura mucho y la que no comporta una fuerza ipertica la la mas la la masa la estelie de masa chica el cuidado a acuantos est Inicio una 0.7 2 facilmente terminan con perdendo la parte esterna quello che passa la durante la fase de película nella PC a van the en la fase de pulsaciones hay todas estas pulsaciones varios ciclos como pueden ver la hay varios ciclos y en este caso puede ser aún dependiendo más fuerte esto pero de masa más alta y hasta tener a un cierto punto que directamente sea un destaco del involucro de la estrella de consecuencia que lo que tengo es un involucro que se expande que se perde hacia afuera y me queda solo el núcleo de carbón y oxígeno con las dos sillas de helio y de hidrófilo que van terminando de quemar con lo que tiene la temperatura en este punto especial es muy elevada 30.000 grados hay una fuerte emisión en el radio x que ionizan el grupo que se está expandiendo que de consecuencia remite a largo de onda más bajo lo que tengo de consecuencia es ver este núcleo de una blanca al centro muy compacta muy cálida con alrededor una espera de gas que se expande que se es iluminado de la estrella en el interior que es quello que lo mismo totalitario y más veremos mejor detalles a la próxima clase ¿preguntas? ok si tienen preguntas pueden también escribir en el fórum líder del campus virtual o nos vemos el lunes hasta luego hasta luego